Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video, solamente quería comentarles algo, no quiero hacer spoilers ni nada, pero quiero decirles que, lamento por haber grabado tan poco, es que el juego de verdad me asustó, ya del video voy a ver por qué lo digo, y sin duda, lamentablemente, algún día voy a subir otro, pero es que da miedo de verdad, ni siquiera podías por tranquilo, estaba temblando, o sea, post spoilers y que comience el video, y denle like, lamentablemente, cierto, estoy equitativo, perdón, ahí está, bueno, espero que les va a gustar el video, y hasta la próxima, ¡Chau! No, digo, espera, chau, no, nos vemos en el video, chaito, en un rato. Bien, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video jugando a... SCP-087-B, por favor, proceda con cautión. Mierda, esto es un juego de terror encima, o sea, a ver, avanzo así, ¡ay no, no quiero avanzar, no, 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 mierda, mierda! Estoy cagado, estoy cagado, está muy alto, está muy alto, ¿cómo lo bajo? ¿cómo lo bajo? Espera, 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 que sea... ¡Ay no, imagina más! Eh, a ver, sí, pero esto es... No, es que ya me la veo venir, el típico gozo de mierda... Abrácenme, chicos, abrácenme... ¿A quién se le ocurre jugar este puto fuego? hay que bajar así, hay que bajar así, ah listo, sube otro piso, oh my god, oh my god, no, es que estoy temblando, es que estoy temblando, la concha de la lora, sal de ahí puto, la idea es asustarte de los juegos de terror, pero yo no me quiero asustar, yo solamente quiero, quiero ver que es esto, no, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no, 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 no Cuatro Es que ya me he pegado un susto y ya salgo de este juego No quiero estar todo el tiempo Mal Al 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 ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . ¿¡¡¡¡¡Es el espíritu humano que se ha encontrado con un gran problema Hoy vamos a ver ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lia!!! Piso 6, piso 6 No, es que no puedo seguir bajando Que no puedo seguir bajando, hijo de tu puta madre Ya me pegué como 5 sustos 5 sustos 5 sustos 5 sustos No, no No, no, no Yo tengo que hablar todo, no seas hijo de puta, no seas hijo de puta, no, no Esto es una pesadilla Vamos a bajar este escalón y lo voy a dejar acá porque No, 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 no Me cago en la puta Espera chicos, no puedo, no puedo, no puedo Me cago en todo, es que no puedo hacer esto Es que no puedo, no puedo, no puedo Bueno chicos, lamentablemente voy a dejarlo acá Porque es que estoy cagando de Star Potter Ya me va a aparecer enfrente mío ¿Qué quieren? ¿Que me asuste así? Bueno, espero que les haya gustado Le like, comenten y suscríbanse para más Espero que les haya gustado La concha de tu hermana Puto hertekiller